...cuatro grupos lectores, un grupo que eran civiles en Uruguay, otro grupo que eran militares, otro grupo que eran personas de habla hispana en el mundo y otro grupo que eran latinos en Estados Unidos. Yo debo de decirles que todos coincidieron en los mismos lugares, en las mismas cosas, pero todos los militares que leyeron el libro me escribieron, no puedo parar de llorar, se me metió la basura en el libro, yo decía, pero estos eran los malos. Y ahí yo me di cuenta de que yo había conseguido, a través del relato de Nelson, hablar de los hombres que había abajo de los uniformes. Ahí estaba la logística para el liderazgo, eran los hombres que sentían, que se emocionaban, que lloraban, que me estendían lo que pasaba, que se angustiaban, pero que a su vez deberían seguir funcionando. Eso era exactamente la logística para el liderazgo. Veo la muerte ahí todos los días, pero sin embargo no me puedo parar. Y eso me parece que es algo, era un ejemplo. Yo quería narrar para que las personas lo dijeran. Ha sido sumamente satisfactorio para mí, personalmente, escribir este libro. Primero porque Nelson, a pesar de que le poníamos como perro de gato, yo lo adoro, es un amigo toda la vida, es él. Y además, porque he recibido cientos de mensajes, de militares de todas partes, de la táctil, de Ginela, de Cachemira, de todos lados, diciéndome, gracias, ¿quién es una mujer que quiere sobrevivir a militares? Es más, algunos yo me gustaría decir, ¿quién es esa que quiere sobrevivir a militares? Yo aprendí a querer al ejército a través de muchísimas cosas. Yo empecé este libro lleno de prejuicios, lleno de dudas, que había amenazas, cosas desagradables, pero terminar el libro tenía un montón de amigos, porque en el libro aparecieron el colo, la tomita, que es aquel que le dejamos el libro, el bonito, el peli, la de hielo, yo no sabía quiénes eran, pero me los escribí, yo sé, entonces eran todos mis amigos. Es más, ahora a mí a mí se me presentan y dicen, yo soy fulano, porque yo les cambiaba un poco los amores.